Un joven de 23 años identificado como Neider José Zabaleta Villarreal murió la noche de este sábado víctima de un accidente de tránsito en la ciudad de Valledupar. Poco antes de las 11 de la noche, Neider José se movilizaba en su motocicleta de placas SDJ54D por la carrera 25 con calle 16C del barrio Los Fundadores de la capital del Cesar. Pero justo cuando llevaba la vía sobre la carrera, al parecer un vehículo lo arrolló al no obedecer la señal de tránsito que le indicaba realizar un pare. Familiares aseguraron que supuestamente el automóvil con la placa BSR124 con el que el estudiante de la carrera de ingeniería de minas, Chocó, lo conducía a alguien que estaba en estado de embriaguez. Neider José quedó tendido en el suelo y la comunidad lo auxilió trasladándolo a la clínica de alta complejidad del Caribe. El conductor huyó del accidente y la defensa con la placa del vehículo quedó allí por el impacto. Del joven de 23 años se conoció que residía con sus padres y hermanos en la urbanización Don Carmelo y cursaba noveno semestre de ingeniería de minas en la Universidad del Área Andina de la ciudad de Bailupar. El reporte clínico confirma que murió de trauma cráneo encefálico severo que fue generado por el golpe del accidente. Las autoridades de la seccional de tránsito y transporte de la policía no realizaron la inspección del lugar y el levantamiento del cuerpo debido a que la comunidad atendió el caso. Pese a esto, ya se encuentra realizando las investigaciones para esclarecer este caso y determinar quién conducía este vehículo cuya placa quedó tendida en el suelo.